Pidiéndonos que en la conferencia, antes de iniciar la conferencia, pongamos un letrero, un párrafo, no lo tienes por ahí, lo que quieren que pongamos, y lo vamos a hacer antes de que empiece la conferencia, se pone el letrero y voy a agregar uno que va a decir palabras más, palabras menos, si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas este programa, te puede afectar. Lo voy a poner yo, AMLO, o sea, aparte, abajito de eso, digo, ya más para que no lo vean.